Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay que me olvido en la guarda. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota pa' llenarla pa' la cana. ¡Ay mamá, cómo yo va a gozar, yo va a gozar! Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde, casa la quiero yo, ay mamá yo la pido espalde. La gente se apresura por las calles de La Habana, el piñe se alborota pa' llenarla pa' la cana. La Habana